Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla su servidor Armando Rubio. Nos encontramos un día más, un fin de semana más, en este su programa Nuestra Oklahoma, en el cual podemos traerle mucha información para que usted y su familia, bueno, pues puedan agarrar esta información y quizás sea de mucha ayuda para ustedes. Nuestro invitado en el día de hoy ha estado anteriormente aquí en el programa, él es el doctor Renieri España, él es originario de Honduras, lleva nueve años en Oklahoma City, y trabajando para la agencia latina o Latino Community Development Agency por los últimos ocho años, es el coordinador de bienestar y salud, y viene a hablarnos acerca de la agencia latina, los servicios que están prestando ahora que, bueno, pues encuentran problemas con la con lo que viene siendo la 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 coronavirus, y bueno, viene a hablarnos acerca de qué es lo que se puede hacer y qué están haciendo ellos. Bienvenido a doctor Renieri España, gracias por estar con nosotros el día de hoy, y bueno, vamos a ver qué noticias nos trae usted de la de la agencia latina, estarán abiertos igual que anteriormente, cuáles son los programas que están atendiendo, platíquenos un poquito acerca de eso. Sí, don Armando, la verdad, la agencia latina no ha cerrado sus puertas al público, estamos trabajando desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde en el programa de salud, ¿no? Esto es importante que la gente lo sepa porque hay muchos programas que le pueden beneficiar a la comunidad. Dentro de esos programas, lo que más estamos haciendo énfasis en este momento es el de SNAP o de estampillas de alimentos. Tenemos el programa también de nutrición, de prediabetes, el programa de diabetes y enfermedades crónicas. Yo quiero hablar bastante acerca de lo de SNAP o estampillas de alimentos porque estamos viendo que la población llega, algunos han perdido sus trabajos y esa es una opción que tiene la comunidad hispana para que puedan llegar a recibir este beneficio siempre y cuando cumplan algunos requisitos que son necesarios de acuerdo a la ley de los Estados Unidos. Si cumplen con esos requisitos, entonces tendrán ese beneficio, ¿no? Hay mucha gente, bueno, de acuerdo con las administraciones que tenemos hoy, que al pedir ayuda federal o estatal, muchas veces a ellos les evita de poder arreglar su ciudadanía, por ejemplo, ¿esto es cierto? ¿Hay algún miedo que la gente vaya a SNAP o primeramente vamos a ver qué es lo que es requerido para poder aplicar para SNAP? Sí, claro. Definitivamente lo que se necesita como requisito es ser ciudadano o ser un residente legal de más de cinco años. Eso aplica para niños y para adultos. Los niños, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, si los salarios son bajos en la familia, tienen el derecho a recibir esas estampillas de alimentos. La gente debe recordar específicamente que es el beneficio para el ciudadano. No le va a afectar en el caso de que una persona sea un adulto que no es ciudadano porque el beneficio no es para él. Yo sí creo que hay que tener un poco de cuidado cuando nosotros somos residentes y estamos esperando tener una ciudadanía y aplicamos a ese beneficio para la persona como tal. Digamos, soy un adulto, un papá, una mamá que acabo de recibir mi residencia y que me la van a dar una ciudadanía en tres años. Entonces, yo no aplicaría para mí, pero sí aplicaría para el niño porque el niño es el beneficiario directo. Eso lo tienen que recordar en el caso de que en este momento las escuelas están cerradas, no hay manera de conseguir alimentos o las personas están perdiendo sus trabajos. En todo caso, es bueno que consulten a sus abogados en esa situación. Quiero decirle que hemos estado beneficiando a más o menos 3,000 o 2,500 personas por año en los últimos ocho años. La cantidad de beneficiarios es bastante, ¿no? Y hemos dado solución a esas personas y es importante que lo entiendan así. Si las personas no tienen requisito básico que es la ciudadanía o la residencia, entonces no hay manera. No hay manera de conseguir estampillas de alimentos y, sin embargo, nosotros tenemos conexiones con algunas organizaciones que están dando alimentos y los podemos conectar para que puedan conseguir esos alimentos de manera gratuita, que es lo que uno pretende, dar la seguridad alimentaria al niño o niña y a la familia, ¿no? El otro requisito es, y los requisitos básicos que son en lo de las estampillas de alimentos y en cualquier programa del Estado, es que tenemos que tener claramente los recibos de la luz, el agua, el teléfono, los del seguro médico o seguros de carro, seguros de vivienda en caso necesario. Y también tenemos que tener una dirección. La dirección es importante para el Estado saber dónde vive o la dirección del trabajo y también los talones de cheque. Generalmente, cuando aplican a las estampillas de alimentos, el proceso dura 10 días para que le puedan llamar. Ese es un segundo momento y lo único que tiene que decir es repetir lo que nosotros le hacemos para llenar la aplicación. Generalmente, estos beneficios son por un año, pero en estampillas de alimentos, a los seis meses le mandan una carta diciéndole que necesita volver a reaplicar porque puede ser que esté trabajando o puede ser que no esté trabajando. Y si no está trabajando y vemos que los estampillas son menos de lo que debería recibir, entonces el gobierno decide aumentar un poco al requisito, al beneficio. Sin embargo, si gana más, entonces el gobierno necesita saber que está ganando más para reducir un poco los beneficios. Entonces, es una cuestión de conciencia de que siempre notifiquemos si estamos recibiendo más salario o no estamos recibiendo más salario para no afectar a posibles candidatos o candidatas. Así es. Bueno, es muy interesante saber que, bueno, usted puede aplicar para estampillas. Si es ciudadano o residente legal de los Estados Unidos, por supuesto que le van a pedir su seguro social, le van a pedir dónde vive, le van a pedir toda la información acerca de dónde trabaja, su talón del cheque. Van a ver si usted califica, pero tenga importancia de que solamente para ciudadanos americanos y residentes. Hay otra opción. Para aquellas personas que están en este país y no tienen ciudadanía o residencia, bueno, pueden acudir al banco de comida o al banco de alimentos, que es en el cual ahí sí absolutamente no le piden absolutamente nada. Aquí en la ciudad de Oklahoma hay lo que viene siendo el food bank, el banco de alimentos, en el cual usted puede ir y puede aplicar y ahí le pueden proporcionar esos alimentos que necesita para usted y su familia, ya que hay mucha gente que está perdiendo su trabajo y es importante que tengan este alimento para todos los miembros de la familia. Así es que aquí, la verdad, hay mucho pánico en mucha gente que está comprando demasiada comida, en el cual, bueno, pues hay otros que no les alcanza y, bueno, no es recomendable hacerlo, ¿verdad? Porque esto puede pasar, a lo mejor es una semana, dos, a lo mejor es un mes, pero va a pasar. Mis amigos, vamos a ir a la primera pausa y vamos a regresar con más aquí en nuestro Oklahoma. Bueno, mis amigos, ya estamos una vez más con ustedes después de esa breve pausa, dando las gracias por permitirnos entrar a los hogares. Estamos en una época muy crítica, es muy importante para ustedes, mis amigos, que, bueno, pues que se mantengan al tanto de las noticias, qué está sucediendo con eso del, con el virus del coronavirus y qué hay que hacer para protegernos. Es muy importante que, bueno, pues tratar de alejarnos de grupos, que no haya mucha gente junta, este, tratar de, 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 de escuchar las autoridades, qué es lo que se tiene que hacer, porque, bueno, es muy importante para podernos proteger todos nosotros y toda la familia. Hay que tener en cuenta, mucha gente no cree en esto y anda haciendo cosas que no debe y la mera verdad, esto se puede salir y no podemos, no podemos saber qué va a suceder. Así es que hay que tenernos en cuenta, si es necesario quedarse en casa, quédese en casa, quédese en casa viendo Telemundo, disfrute de las novelas, disfrute de todos estos programas y, bueno, vamos a seguir adelante. Bueno, está con nosotros el doctor Renier Peña, España, perdón, que viene de la Agencia Latina y viene a hablarnos de los diferentes programas que tienen y me gustaría saber más algo acerca de algún otro programa que usted esté trabajando en él y que está ayudando mucho a la comunidad. Bueno, sí, tenemos varios programas en la Agencia Latina en la parte de salud, el programa de nutrición, ¿no? El programa de nutrición es uno de los programas más exitosos a través de la familia saludable, le decimos, donde los padres y los hijos pueden participar en clases con nosotros, un promedio de seis clases y aprender cómo alimentarse saludablemente y así evitar enfermedades como la diabetes, prediabetes, obesidad o enfermedades como la hipertensión, que es una de las que por nutrición nosotros podemos adquirir y nos puede afectar en la vida, ¿no? Tenemos otros programas ya específicamente como el de prediabetes, que es un programa auspiciado por el CDC, que es un programa exitoso totalmente, que lo que quiere es que la persona no desarrolle la diabetes y es tan esquematizado que la gente aprende en un proceso de un año cómo salir adelante de esta situación y hemos visto gente que lo ha logrado y que ya tiene valores normales de glucosa, que es el indicador que nos dice, ¿verdad? Cuando alguien quiere calificar ese programa, tiene que tener tres requisitos. Uno, que su glucosa sea mayor de lo normal, o sea, entre 100, 110, lo normal es 70, 99, que tenga un índice de masa corporal arriba de 24, 25, por ejemplo, y que además esta persona, si no tiene la glucosa, se le puede hacer un test de riesgo, que es familia, actividad física, antecedentes familiares, y eso nos dice que puede calificar o no este programa. Está el de las enfermedades crónicas, que es otras enfermedades como la hipertensión, como la obesidad, que lo podemos controlar en programas más o menos de tres a seis meses y es exitoso también. Tenemos otro que se llama el programa de vacunas, que lamentablemente en este momento no lo estamos haciendo porque el Departamento de Salud nos dijo que esperáramos un poco y vamos a ver opciones para poder seguir vacunando a los niños menores de 19 años, hay muchos, tenemos que vacunar a los niños para evitar enfermedades a futuro, es un problema que puede aparecernos con más enfermedades y tenemos que lograrlo. Posiblemente, si hay una buena decisión, en la tercera semana de este mes, o a finales de este mes, haríamos la vacuna. Y hay otros programas en la agencia latina que son complementarios, como por ejemplo, el test de enfermedades de transmisión sexual, en los jovencitos está la parte del test de drogas, que es importante tomarlo, o violencia doméstica para ayudar a las mujeres a confrontar estas situaciones de violencia doméstica. En fin, una cantidad, tenemos 22 programas en la agencia latina que pueden servirles a la comunidad. 22 programas que les pueden ayudar a todos ustedes, quizá no lo necesite ninguno de ustedes y qué bueno, porque está viviendo una vida saludable en compañía de toda su familia, pero si tiene usted algún problema médico, algún problema social, algún problema dentro de la familia, como es la violencia doméstica, bueno, pues se pueden comunicar con ellos y ellos les pueden dar la mano, pueden hacer, porque la realidad es que en nuestra comunidad hispana existe mucho la violencia doméstica, principalmente entre pareja y pareja, en el cual, bueno, pues no es aceptable aquí en Estados Unidos, una persona que tenga una violencia doméstica puede hacer cargo como una felonía y esa persona puede perder los beneficios de poderse ser residente, inclusive ciudadano. Eso es muy importante que hay que tenerlo en cuenta, de que si hay un problema en familia, una violencia doméstica, bueno, pues comuníquese a la agencia latina, al 236-0701, el teléfono, área 405-236-0701, ellos están abiertos de lunes a viernes, de las 8 y media de la mañana a las 5 de la tarde, recuerden que están para sirviendo a la comunidad y llevan, bueno, pues ya desde 1991. Volvemos después de la pausa. Bueno, mis amigos, ya estamos una vez más con ustedes después de esa breve pausa hablando con el doctor Renier España, que nos está diciendo acerca de cómo poder tener una mejor salud y qué mejor que, bueno, la agencia latina, como lo dije anteriormente, que ellos están activos desde 1991, han estado trabajando con la comunidad y bueno, pues tienen un montón de programas y es cuestión de que usted se comunique con ellos a la área 405-236-0701, recuerde que están abiertos de lunes a viernes de las 8.30 de la mañana a las 5 de la tarde, hable para hacer una cita que necesita y bueno, pues ellos le van a ayudar. Además, tienen el programa de SoonerCare, que nos podría platicar un poquito acerca de eso, por favor. Sí, don Armando, tenemos el programa de SoonerCare, es un programa que por años está asociado con el programa de vacunas con la intención de lograr que estos niños que vienen de afuera y que no tienen documentos puedan alcanzar una vacuna completa en el país. El SoonerCare es un programa, es un programa federal, pero en este lugar decimos que es a nivel del Estado donde los niños menores de 19 años, o sea, un día antes de los 19 años o entre 0 y 19 años pueden tener este beneficio. Pueden recibir beneficios como por ejemplo médicos, odontológicos, oftalmológicos y yo diría que es uno de los más exitosos para los niños. La gente, la familia lo prefiere porque le da la oportunidad al niño de mantenerse sano y cumplir con su rol de prevención, promoción de salud en el niño infante desde los 0 hasta los 19 años. Pero también, si la gente no lo sabe, hay mujeres que pueden estar embarazadas independientemente si son ciudadanas o son residentes o no son ciudadanas o no son residentes, pueden tener derecho a el SoonerCare por embarazo. Y eso les permite a ellas mantener un control de embarazo, pero hay que aclarar que es solamente por embarazo, no por complicaciones fuera del embarazo, porque algunas mujeres presentan algunas complicaciones y consideran que deberían de estar agregados todos los pagos médicos por esa condición, pero en realidad solo es un embarazo normal. Los requisitos son los mismos que el SNAP, igual, que tiene que tener su dirección donde vive, los ingresos que tiene para ver si es candidata o candidato al niño o niña para tener este beneficio, las identificaciones para ver si en realidad es la persona que dice ser, por otra parte si tiene seguro social, los niños es importantísimo porque esto le da el beneficio al niño de poder entrar a este programa. Si no es ciudadano y no es residente, definitivamente no puede entrar al programa de SoonerCare. El estado de Oklahoma, como tenemos poca población, básicamente espera cinco años a los niños que son residentes para darles este beneficio. Si fuera en otros estados, el beneficio empieza desde el primer año. Es una lucha que se está haciendo, eso es en relación a población. Hablamos del censo, hablando del censo no es importante, la gente duda del censo, pero si nosotros no nos censamos, entonces ¿qué va a pasar? No tenemos idea de cuánta población hay y qué beneficios se le podría dar a futuro a la población. Por eso yo les digo que analicen un poco la situación, no tengan temor, esas cosas es confidencial y lo importante es que vamos a saber los niños para programar qué tipo de vacuna le vamos a dar, cuánta vacuna hay que aplicar, cuántos materiales hay que tener para los niños y niñas habidas en este lugar. Entonces, una de las condiciones es que los niños, aparte del SoonerCare, y esto es interesante, don Armando, es que en otros estados llega hasta los 24 años, pero en Oklahoma hasta un día antes de los 19. Sin embargo, hoy precisamente me estaba llamando una señora diciendo que ese SoonerCare acababa de terminar, tenía dos días, y en realidad ellos no piensan de que se acabó la parte de salud médica para este niño, sino que ellos pueden aplicar a programas del gobierno como el Health Care Act, que les puede cubrir a ellos siendo hijos todavía en familia hasta los 24 años a un bajo costo. No dejen pasar el tiempo porque después de 60 días pierden ese beneficio y los seguros médicos son extremadamente caros, entonces debemos tener cuidado de aplicar a esos beneficios. No tengan temor si los niños son ciudadanos, vuelvo a decir, aunque los padres no sean ciudadanos residentes, el niño tiene el derecho a recibir una atención médica. Claro que sí, es muy importante, así como también tiene el derecho a recibir una educación, también tiene el derecho de poder recibir lo que viene siendo medicina, porque es importante que todos los ciudadanos de este país, bueno, pues tienen ese beneficio, una vez más residentes, por supuesto que si es una persona que no tenga la residencia o la ciudadanía, bueno, pues verdaderamente no le van a proporcionar esa ayuda. Pero hay otras ayudas que por lo pronto, pues ustedes tienen que buscarla. Vamos a otra pausa y regresamos con más de Nuestra Oklahoma. Nuestra Oklahoma Bueno, mis amigos, ya estamos una vez más con ustedes, recordándole que, bueno, ahí está el censo. El censo es muy importante, llenar el censo, porque de eso depende del dinero que va a recibir el Estado de Oklahoma para beneficios como estos. Es muy importante que todos nos haganos contar para que sépanos exactamente cuántos de nosotros hay en el Estado de Oklahoma. Este, no tenga ningún miedo, este censo, este formulario no va a dar a las manos de ninguna agencia, ni la policía, ni el ICE, ni absolutamente nada, es privado, pero sí lo necesitamos porque si no nos hacemos contar, perdemos dinero, el Estado de Oklahoma pierde dinero, que mucho de este dinero, una vez más, para programas como estos, así como la educación, como las carreteras, como la luz en las carreteras, tantas cosas, los puentes, tanto que puede el gobierno proporcionar este dinero, ¿verdad? Y ustedes también están muy involucrados en esto, ¿verdad? Bueno, básicamente como parte interna, a través de Unidos y U.S., ellos están comprometidos para lograr que los hispanos cuenten en ese censo. Es muy importante hacerlo, claro que sí. Bueno, pues vamos una vez más con la información que nos acaba de dar, en pocas palabras, la agencia latina, ¿qué días está abierto? ¿Qué horarios? ¿El teléfono? ¿La dirección? Todo eso, por favor. Bueno, básicamente queremos que las personas lleguen a la agencia latina con gusto, los vamos a atender desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? Los programas están abiertos para todas las personas, los invitamos a que lleguen, a que reciban este beneficio y no dejen pasarlo, porque uno no sabe qué va a pasar dentro de unas dos semanas, tres semanas y todo, debemos de lograr que estar fuertes en nuestra sociedad. Pues ustedes pueden llegar, nos pueden llamar al teléfono de nosotros que es el 405-236-0701 o al teléfono 405-919-4074. Es un teléfono alterno, celular, que nos permite a nosotros tener ese contacto y confidencialidad que la persona se merece. Los invitamos, están, estos servicios, vuelvo a aclarar, son completamente gratuitos, ¿no? Y también son en español, así es que si usted tiene alguna pregunta, por favor, marque el teléfono 405-236-0701 o el teléfono 405-919-4074, en cualquiera de los dos, lo van a atender, por supuesto, en español. El principal es el de la oficina, el otro es de celulares, por favor, trate de hacerlo de las 8 y media de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ellos están allí para servir a toda la comunidad. Y quizás si usted no pueda calificar por alguno de estos programas, ellos le van a referir a programas que existen, por ejemplo, los alimentos, ellos los pueden referir a que vayan al banco de comidas, por supuesto, lo que viene siendo medicamentos y todo eso, también ellos tienen la opción o tienen algunas organizaciones que ayudan a la comunidad sin necesidad de pedirles pasaporte, seguro social, absolutamente nada. Es muy importante que lo tomenos en cuenta y que, bueno, pues hagamos todo lo necesario para poder vivir mejor aquí en la ciudad de Oklahoma, en el estado, ¿verdad? ¿Alguna otra cosita que quiera añadir? No, básicamente que se cuiden, que se laven esas manos frecuentemente con medida de prevención, que mantengamos la distancia, como dice el gobierno, y que sigamos todas las instrucciones que dice el estado para que nos mantengamos saludables. Y nuevamente, invitarlos para que vayan a la agencia latina, es su agencia, estamos para servirles y tenemos un grupo de personas capacitadas que tenemos años en esto para poder ayudarles y beneficiarles en todo momento. Yo creo que es muy importante para mantenerse saludable, hacer mucho ejercicio. Y qué mejor que ahora que mucha gente está en su casa, que no puede salir. Bueno, pues tratar de hacer ejercicio, salir a caminar ahí alrededor de la cuadra, a correr ahí mismo en su área, mantenerse activo, porque es lo más importante. Es que mucha gente que no está trabajando, mucha gente que está en su casa. Mis amigos, les damos las gracias. Doctor, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, mis amigos, los espero en la próxima semana, aquí en Telemundo, en su programa, Nuestro Clásoma. Gracias.